Durante el mes de septiembre, la Universidad del Magdalena, a través del programa Tecnología en Gestión Hotelera y Turística y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por Ciclos Propedéuticos, viene llevando a cabo actividades relacionadas con el turismo local en cooperación con otras instituciones, permitiendo de esta manera conmemorar el Día Mundial del Turismo. Con una conferencia de casos exitosos en emprendimiento turístico, ver que el turismo no solamente se puede basar en hoteles, en restaurantes, en agencias de viajes, en aerolíneas, sino que también hay otras posibilidades de turismo alternativo, otras posibilidades de turismo educacional, otras posibilidades de salir un poco más allá, que el turismo, como se les dice, siempre no termina aquí en el aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, sino que también hay diferentes ramas del turismo, diferentes tipos y formas donde ellos pueden hacer un emprendimiento turístico. Es así como la comunidad estudiantil y docente, además de los colegios amigos del turismo e invitados externos, han disfrutado de conferencias, espacios lúdico-deportivos y visitas a sitios de interés turístico de la ciudad de Santa Marta. Para nosotros como estudiantes de turismo, el saber y el reconocer el entorno que nos rodea, el turismo ecológico que se está implementando en la ciudad y en los alrededores como Minca. Un espacio bastante enriquecedor, ya que la universidad y el programa de hotelería nos brinda y nos da claros ejemplos de cómo emprender y nos motiva a crear empresas para enriquecer el sector turístico en Santa Marta. Aquí está claramente reflejado que todas experiencias valen la pena, que empiezan desde pequeñas semillas y se convierten en proyectos bastante importantes en la ciudad. Por el simple hecho de ser turística, todas las personas deben saber, deben tener conciencia turística y saber que el turismo es un renglón importante en la economía, es el sector terciario, el sector de servicio que es el que está ayudando al crecimiento de la ciudad. Para la institución es fundamental integrar a la comunidad académica con el sector empresarial del departamento en los planes de fomento turístico, mediante la preparación de los jóvenes para asumir retos que conciernen al turismo del país. Gracias. Gracias.